estas son mis gallinas y mis gallos porque habíamos comprado este y compramos dos pollitas pero salieron gallitos dos gallitos rojos los tengo separados porque pues por obvias razones los gallos no se llevan bien allá adentro tengo el otro no sé si alcanzan a distinguirlo en un momento más se los enseño de cerca y acá tengo otras pollitas algunas ya están viejitas pero todavía ponen estas son nuevas apenas las compré no sé qué edad tengan pero ya ponen ahí está voy a componerle su gallinero y pues como verán son bien nerviosos bien escandalosos empieza uno y comienzan los demás entonces hay que tenerlos separados no crean que están así andan encerraditos cada quien en su lugar pero ahorita como ando haciendo limpieza pues los saqué un momento les digo tengan su recreo pero pues estos ya se pusieron nerviosos a ver vamos a ver a los otros y así como empiezan así se callan y aquí está la que se está bañando se llama piquito porque tiene el pico flaco él es yayoino y aquí está el otro que supuestamente era pollita pero salió pollito esas son gallinas ponedoras y por acá ya tenemos un regalito y acá abajo hay dos regalitos y y y y y y y y y